Yerimoah revela la razón por la que dejó la universidad. En medio del bullicio de la esfera digital y el vaivén de su creciente influencia en las redes sociales, Yerimoah, una renombrada creadora de contenido veracruzana, anunció a mediados del 2023 una decisión que sorprendió a sus seguidores, retomar sus estudios universitarios. El anuncio de Yerimoah de inscribirse en la licenciatura en lenguas extranjeras conmocionó a sus millones de seguidoras, quienes la habían seguido a través de sus altibajos, controversias y momentos memorables en su trayectoria. Tras dejar la escuela, la influencer optó por este retorno a la educación, buscando según sus propias palabras, convertirse en una mejor versión de sí misma. Sin embargo, el entusiasmo inicial se vio empañado por la realidad. Las expectativas de sus seguidores se desvanecieron gradualmente cuando Yerimoah demostró poco compromiso con sus estudios. Las constantes llegadas tardías a clases y su enfoque en exhibir atuendos y maquillaje en lugar de dedicarse al aprendizaje, fueron motivo de decepción entre sus seguidores. El desenlace no fue el esperado. La exreina del carnaval de Veracruz 2022 reveló públicamente haber reprobado todas sus materias, aunque esto parecía no perturbar su paz. Con serenidad, expresó su intención de recuperarse en el próximo semestre, un compromiso que lamentablemente no ha cumplido hasta el momento. La ausencia prolongada de Yerimoah de las aulas generó especulaciones sobre si había sido expulsada debido a faltas o materias reprobadas. O se había optado por retirarse por decisión propia. En respuesta a las crecientes interrogantes, la influencer decidió romper su silencio y compartir los motivos detrás de su ausencia académica. A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Yerimoah abordó los desafíos que enfrenta al intentar equilibrar su vida académica con una carrera cada vez más demandante en el mundo del entretenimiento. De manera franca comparó su situación con la dualidad del personaje de Hannah Montana, admitiendo la dificultad de conciliar su faceta en el mundo del espectáculo con el compromiso de ser estudiante universitaria. La influencer explicó que si bien su ausencia de la escuela no era definitiva, había optado por una pausa en sus estudios debido a la abraumadora cantidad de proyectos profesionales que actualmente acaparan su atención. Si bien manifestó su deseo de retomar las clases, admitió la complejidad de mantenerse activa tanto en el ámbito académico como en el ámbito del entretenimiento. «Sí quiero regresar a la universidad, pero no sé qué hacer. Es difícil. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo ser Yerimoah la que atrae a los chacalones por atrás y Yerimoah la licenciada? Difícil», expresó la influencer. El dilema de Yerimoah ejemplica la compleja realidad de muchos jóvenes que intentan navegar entre sus aspiraciones académicas y sus oportunidades profesionales en el vertiginoso mundo digital. Su historia, aunque marcada por altibajos, refleja la presión constante que enfrentan aquellos que buscan forjar una identidad equilibrada entre su vida personal, educativa y profesional, en un entorno cada vez más exigente y competitivo, como son las redes sociales.